Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Hay acusaciones de que la supuesta escena de besos de Alil Ibrahim Ceyhan y Nanuka Estambolisvili es una escena de Seher y Yaman de la serie Emanet. Cuando miré la foto por primera vez, pensé que eran Nanuka y Alil. Pero cuando vi esta afirmación, investigué. Confía en mí, a mí también me engañaron. Me sorprendió mucho, encontré la misma foto, aunque no es muy clara. Y me sorprendió mucho que la gente se ocupara de esas cosas con Photoshop. Así que no hay nada malo en no hacer. Voy a publicar la versión original de la foto. Para ti al final de mi vídeo. Pero todavía estoy confundido. Es así como quieres que Nanuka y Alil tengan un romance? O su objetivo es solo lastimar a Alil Ibrahim Ceyhan? O creando una agenda de redes sociales, mezclándola? No lo sé. Pensé que era una escena del drama. Y podrían. Después de todo, son socios en el espectáculo. Y como saben, los escritores están reescribiendo la historia de Shiger y Yaman. Odio primero. Sentimientos de venganza after love. Por supuesto, somos conscientes de que esto no será amor verdadero. Al menos aquellos que conocen a Alil están de acuerdo con esa idea. No sé el punto de ellos. Pero tengo que decir que estoy sorprendido. Las mentiras tienen esta característica. Estoy seguro de que finalmente saldrá. Y la verdad es vista por todos. Por eso, no intentes engañar a la gente con mentiras jugando con esas fotos en vano. Realmente es una pérdida de tiempo y esfuerzo. Volver al mundo real, supongo. O hacer algo para volver. Porque estos sueños y proyectos te han alejado de la vida real y de la realidad. También hay quienes afirman que Nanuka está divorciada. Para confirmar que está enamorada de Alil Ibrahim Ceylan. Si Nanuka Estambolisvili se divorciara, estoy seguro de que la prensa estaría llena de eso. No creas estas afirmaciones que ves en algunas cuentas de Instagram o Twitter. Por eso hay gente que cambia sus fotos para hacer sus declaraciones de amor. Por supuesto, Nanuka se divorció, se enamoró de Alil, se dice que Alil también está enamorado de Nanuka. Pero todo es ficción. Solo mentiras. Cuando tenga noticias como esta las compartiré con todos ustedes, no se preocupen. Manténganse al tanto. No te desvíes de la verdad. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.